El Trabajo la vuelta mejor, ya otro día hacemos la vuelta mejor, tú sabes cómo son vueltas. Están muy fuertes. Y entonces la vuelta que hay entonces... No te necesitas nada, les vamos a consumir esto. Vamos a tomar un palazo de estos que estuvieron por ahí. Claro, para que se haga con los... Los dos paisanos que pasan todos los días por aquí. Los dos paisanitos. Los dos chinitos. Para que nos reciben unos flaquitos, vamos a hacerle el paro a ellos. Uno los necesitamos a ellos. Ellos van a hacerlos para ganar. Uno los cogemos. Uno los necesitamos dos. Uno los pelados, que tenemos que decirles. Y una vez, una vez le decimos que... Claro, si yo como. Claro, que nos llame el Joby, todo bien. Amarle, amarle. Oiga el pelado, oiga che. Un momentico hombre. Un momentico hombre. Un momentico, todo bien. Un momentico, todo bien. Un momentico, todo bien. Un vamos a meter, vamos a meter. Un momento, el colegio no está dando nada. nos lleva a ser un trabajo puedes ver así ah mi familia nos regañan los chicos que se regañan ¿Acaso le van a decir si usted juega algo? no, no, no podemos si, si, mas trabajamos si vea pero, 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 pero que ya que ya tienes trabajo pero, pero y por eso pero por eso, pero y adiós para que y un poquito pero esto manda ma y no es Damit poradión y como ha andado uno Me parece que yo puedo estar más bien que ustedes. Me parece que yo puedo estar más bien que ustedes. Claro que es. Me parece que están bien, ustedes están mal. Yo no estoy malo. Tengo una perdera de tiempo. Mira, compre. Mira, mira, mira. Coge, coge, todo bien, vale. Ahí sin nervios, sin nervios. Claro, nada se va a pasar. Si no nos gusta, es una condición. Si no nos gusta, nos vamos. Nos vamos y se lo pásaselo. ¿Cómo se siente? ¿Esto qué es? Es una mala presión. Primera vez, no lo sabes. Claro que es. Todo bien. Todo bien, no ha pasado nada. Está bueno, ah. Está bueno. Fume, fume, fume. Claro, fume, fume. Esto es tuyo, fumátelo todo. Ay, si no hace tanto. Es más, es más. Vamos a regalarle una. Fume, fume. Quédense aquí con nosotros. Quédense aquí. Tenemos un negocio para mañana. Amigos del rector, vamos. Quédense aquí. Mañana, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos a darle una para que vean. De recreo, de recreo. Para que prueben. Gracias, gracias. Yo sé que yo viven las compayas. Yo soy lo que más al chinito. Al chinito le gustó. Claro, yo soy lo que no. Eso, pero yo lo veo bien. ¿Cómo te pareció eso de las drogas? Es eso. Te lo veo bien. Hume, ¿tú no piensas que lo juega la policía? Pero el papá tiene un rato en esto, pero la han pilla. Esos manos están en la moda. Uno también quiere estar en la moda. ¿Qué te parece? Pero es que el profesor siempre que llega regañando a uno, eso es para yo lo veo bien. Y además, esa es una me gustosa, es una cosa que se sienta como en las nubes. Bacana, pero si llega a pillar la fiscalía, la policía. Eso es para ti, no está en eso y nunca lo han pillado. Siempre que he visto, nunca lo han pillado. También, ve, uno con esa ropa remendada, ropa guiada regalada. Y yo visten bien, visten bien y... Visten bien. Mira lo que me regalaron. Regalaron una, me la hago, me la pedo. Esto será bacana. ¿Qué sabe? Más bacano que la marihuana. Mira eso. Mira la comida. ¿Cuál comida? ¿Tú qué estás así todo arreglado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué va a pasar? Tengo hambre, tráiganme la comida, que tengo hambre. ¿Qué está pasando aquí? Siempre me la quiere estar montando, porque me ha visto así. Si se puede vestir como el quiera. La ropa nos deja. ¿Usted siempre la monta? ¿Por qué no es así? ¿Por qué tienen que venir así? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Bájenme ese tonito. A mí no me estén gritando. Bájenme ese tonito. Bueno, déjame mi hermano en paz. Bueno, y entonces. ¿Entonces qué? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Hablen. Hombre, que se hagan mucho. Vámonos, hombre. Vámonos. Ustedes sí se van. Ustedes verán. Sí se van. Ustedes, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Ustedes no le interesan. ¿Para dónde van? No, muchachos sí nos respetan. No, muchachos sí nos respetan. Sí, pillan las vías aquí. Nosotros las vamos a pillar para escuchar. Tienen que repetir el día de miércoles. Vamos a tener más. No sé. Uno la pilla, eso no va a sanar, relajado, guapo. Venga, eso no va a estar ahí para que sepan cómo son las huestas que tienen en este negocio, viejo. Mira, a verles qué le quedó, justamente. Oye, ¿qué ustedes tenemos a ver a por qué? Yo le robé una cadena de mis pies y me voy a dar la ropa que me compré. Si la huerta no sale, ¿sabes que van a montar ustedes y van a montar a sus viejas? ¿Para qué le va? No, todo bien, que yo lo vayan, que yo lo vayan. Que yo tampoco lo vayan. ¿Estás muerto? No, 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 aquí no vayan a ver. No, no. Te tenía que coque de matar a esa ya, porque esa vida sabe, ¿no te acuerdas el día que nos echó los tombos ahí ahí donde estábamos atracando el viejito allá? ¡Claro! ¡Copa, lo serio, mi papá! ¡Ey! ¡Ey! ¿No te has cuenta cuando me agarraron en el canal con la poca duela que he traído? ¡Cantale! ¡Ey! 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 ¡Cállate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Ey! Ya, ya, ya. Ya, pero tienes que estar pendiente si pilla que sea... Ya uno pido como en la vuelta... Ya uno pido, y ahora vamos a pilla el que sea también... Ya... Ya... ¿Cómo pasa, mi, Vin? Nos pillao, la mierda. Vamos a comprar, vamos a comprar el que se ha pillado. Vamos a hacer toda esa huesta. Vamos. Vamos. Vamos a hacer el trigo sin pulillas. Muy bien para mí. Me apuntan. Una huesta, tú sabes. Venero, venero. Venero a mi hermano. Venero a mi hermano. Venera, venigas. Venero a mi hermano. Venera, venera. Venera, venera, venera. Por qué? Estaba madriando, a un sicario. Venera, venera. No se lo digo. Venga, la vuelta era breve. Pero mira... Venera, se va a morir. Esto es un mensaje para aquellos jóvenes que se encuentran en esta misma situación en la de nosotros, o sea que cojan el camino del bien y no vayan a coger el camino que cogeron Duvernay y el chino. Es más que perdí un hermano, perdí un amigo, eso me ha dolido, por eso le digo no a la droga. Quiero que tengan una buena familia, que no nos venden en la droga ni en vicio ni en ni en pelea ni en pandilla, que estemos todos unidos. Aquellos jóvenes que sufren la misma situación que hemos sufrido nosotros, que abandonen eso y que busquen el camino, o sea que retomen su estudio y que nos sigan así porque esto no es un buen ejemplo para ninguno. Para que ellos vean que hay que seguir por el camino del bien, no es malo, esto no trae nada bueno. Quiero que sepan que la visión no trae nada bueno. Que nos viene por ahí. ¡Suscríbete al canal!